Es el pinche sencillo, eldero, con el arsenal y el john A veces subo, por tanta mota que fumo, pero al viaje hasta el que hasta ya no guacho el humo Y subo, misterios se hicieron muchos, por eso subo a explorar galaxias y montos A veces subo, por tanta mota que fumo, pero al viaje hasta el que hasta ya no guacho el humo Y subo, misterios se hicieron muchos, por eso subo a explorar galaxias y montos Me gusta toser, será un problema no se, con una mujer pues ya me han de conocer El otro gallo, yo nunca fallo, ya traigo gallo, tampoco entayo Ando en la luna, pero que fortuna, si quisieras una Andar como yo siempre, andar volando siempre, siempre Con mi raza delinquente, ando, viajando en primera clase, enseñando No mas como es que se hace, voy por galaxias y mundos Donde estoy no se, es que a veces me confundo, a veces me tripeo Siento que estoy concapando y con la realidad me estreno y luego regreso a este mundo Este mundo, a veces subo y a veces bajo, ando volando alto pero soy de barrio bajo En porto los abro y los mando pa'l carajo, mientras yo, tranqui fumando de guajo Solo así me relajo, con nadie me rebajo, subir y bajar se anda haciendo mi trabajo Paso por el medio, te relajo, VN hondeado, somos reales no payasos Abrazos y balazos, putazos y palazos, no hay impermeables pa' la lluvia de rocazos Tierra de maleantes, antes como antes, pero con mis compas le damos para adelante Y uno cuelga los guantes En la chica también conocí hipócritas, malditos, farsantes Siempre que le sumo todos saben que tenemos aguante Estamos flacos pero hay kilos de flow más pesados que los tanques Tanto gallito ya me siento en el palenque Ojo por ojo, diente por diente Y me vale verga si me enjica la gente Me gusta viajar, los problemas olvidar Solamente tú a la galaxia me haces volar Pero me pongo a pensar, las neuronas no reaccionan Porque ando bajo el efecto de la clona Pásame la cagua para que rebote Y con la chorita la cabeza a mi me explote Y el bote ya me está pegando Siento que de lado a lado me ando tambaleando A veces subo, por tanta mota que fumo Pero el viaje astral que hasta ya no ha hecho el humo Y subo, misterios hicieron muchos Por eso subo a explorar galetes y mundo A veces subo, por tanta mota que fumo Pero el viaje astral que hasta ya no ha hecho el humo Y subo, misterios hicieron muchos Por eso subo a explorar galetes y mundos Ahí quedo perros Saludos para toda la clica